hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para ustedes bueno en este vídeo como están viendo en el título misha y su habilidad que confundió a todos en free fire bategrom bueno porque porque digo esto del título y todo eso seguramente ustedes también saben y es porque cuando salió y luego también después de que salió hasta el día de hoy puede ser que también algunas personas piensen esto que es de que piensan o pensaban pensaban y piensan no de que misha corre rápido con los pies no pero esa era la habilidad de kelly entonces yo había sacado en un vídeo que se llamaba la verdadera habilidad de misha en free fire y hasta el día de hoy me siguen llegando comentarios que dicen ah no yo y yo gastando método el oro no yo me gaste todo para subirle al máximo no como mucha gente lamentándose hasta el día de hoy me siguen llegando los comentarios la verdad que son muchísimos los comentarios que me llegan cada día no cada día hay comentarios de ese vídeo que se lamentan porque en ese mismo vídeo conté de que misha no tenía la habilidad de correr rápido con los pies como kelly no misha tenía la habilidad de conducción o sea cuando usaba un vehículo ahí el vehículo iba rápido o sea en el vehículo no que ella corría rápido con los pies y bueno y de eso muchos se lamentaban y también lo que me ponían en ese vídeo es era pero la gente de free fire se equivocó con lo que puso en la descripción de ella y todo y bueno ahora vamos a ver porque la verdad que yo y yo bien no vi la descripción de misha para ver si es verdad de que se confundieron o que lo pusieron mal o bien a ver acá acá está misha y dice fugacidad luego misha es extremadamente talentosa velocidad incrementada 2% y es dudosa ahora que lo leí es dudosa porque o sea hubieran puesto o sea misha extremadamente talentosa en la conducción o en los vehículos no y de lo porque luego ponen velocidad incrementada como que corre rápido seguramente ustedes pensaban de eso pero no y en el logo la verdad que no se ve o sea se ve ahí un coso redondo y todo pero no se ven como que hubieran puesto un vehículo en ese lugar como como hicieron con andrew mire él tiene que el chaleco más resistente y su logo es el de el del chaleco y con la flechita para arriba hubieran hecho eso con misha y hubieran puesto un vehículo y la flechita para arriba la verdad que si es muy de que se pueden equivocar ustedes porque dice es extremadamente talentosa y nada más hubieran puesto extremadamente talentosa con los vehículos o en la conducción porque ella tiene la habilidad de cuando agarra un vehículo el vehículo va más rápido de lo normal esa es la habilidad de ella no es que corre rápido y yo también me parece que en la verdadera habilidad de kelly yo les conté de que hice un ejemplo de kelly que iba corriendo y misha al lado porque muchos decían que misha corría más rápido encima que kelly me decían y bueno hice esa prueba pero no misha la pasaba a kelly kelly la pasaba a misha en carrera o sea con los pies entonces por eso y ahora que veo la descripción o sea yo nunca la había visto porque no me no me llama la atención misha como para usarla y ahora que la veo la verdad que si se equivocaron lo de free fire porque hace equivocar lo que pusieron o sea extremadamente talentosa y justo el título se llama fugacidad y con qué se puede fugar corriendo se puede fugar con los vehículos también pero corriendo también se puede fugar entonces es algo de que hace confundir dice extremadamente talentosa y como le dije anteriormente no hubieron puesto en vehículos en conducción o en algo así como para que la gente sepa que en cuando agarra vehículos y luego pone velocidad incrementada y eso también te hace confundir muchísimo así que bueno esto es también de paso por si ustedes no saben todavía esa es la habilidad de kelly de misha y la de kelly es correr rápido con los pies no y la de misha es en el vehículo cuando agarra uno va rápido el vehículo así que esa 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 es la habilidad no para que por si alguien todavía no no sabe de esto no porque la verdad que free fire también hizo confundir a la gente no así que bueno quería hablar sobre esto sobre milla y su habilidad que confundió la verdad que a casi todo lo de free fire todos se equivocaron muchos muchos la subieron al máximo creyendo de que corría más rápido pero no así que bueno este era el vídeo de hoy vamos con las menciones los saludos del vídeo de hoy que son para isaac mart, irvin mascorro, steven selis, marcos sierra, jose mongues, kiter diego, kreux, valentín, alex, gabriel chávez, fernando morales, el niquelón, dark, las aventuras de sidik esas son las menciones del vídeo de hoy si quieren que lo mencione en el próximo vídeo o sea mañana tienen que dejar sus comentarios así que comenten si ustedes pensaban que corría rápido con los pies o si ya sabían de que ella cuando agarra un vehículo iba más rápido comenten que los leo a todos y siempre les respondo cada comentario les doy like y bueno si te gustó este vídeo la explicación y también si se confundieron y todo dejen un buen like compartan el vídeo y suscríbanse al canal activen la campanita para que les notifiquen al instante de que hay nuevo vídeo bueno mis redes sociales twitter e instagram se las estoy dejando en la descripción nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao